hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es luis y en este vídeo introductorio les quiero contar de qué va a tratar este canal en el que básicamente vamos a hablar de la bolsa chilena las acciones y las oportunidades que se están encontrando cada día en la bolsa considero que en la bolsa se puede ganar dinero siempre hay oportunidades y la idea es invertir para ir aumentando a poco nuestro patrimonio yo lo he logrado y por eso nos abrí este canal para compartir cómo lo he ido haciendo en el tiempo y así ustedes ojalá logran los mismos resultados o mejores que los míos por allá por el 2015 fue que me inicié en este tema de la bolsa digamos que los primeros años invertía sin saber mucho de cómo funcionaba era más bien tincado tuve muy buenos resultados gané mucho dinero perdí en otras también pero no terminaba de entender bien cómo funcionaba este tema hasta que con la llegada de la pandemia renuncié a mi trabajo y tuve mucho tiempo de leer aprender ver vídeos y fui entendiendo cómo funciona este mundo y cuando cambié el chip digamos el switch mi estilo de inversión cambió y los resultados cambiaron notoriamente y es por eso que estoy aquí después de varios años abriendo este canal con las ganas de compartir qué fue lo que yo aprendí para que ojalá ustedes logren los mismos resultados básicamente al principio lo que yo leía en foros en youtube en general en internet siempre está enfocado el análisis técnico que corresponde al tema de ver lo gráfico de ver las resistencias las tendencias aplicarle un montón de parámetros técnicos que no me terminaban de convencer y que no le entendía la lógica entonces como les decía en el 2020 me puse a leer mucho de libros y ahí cambié el foco al análisis fundamental que para los que no sepan se trata más que nada de analizar la empresa cuál es su presente ver los números ver la contabilidad y ahí todo me empezó a hacer sentido porque hay que entender que detrás de cada acción que cotiza en la bolsa hay una empresa si la empresa lo hace bien y gana plata a la acción le va a ir bien y va a subir por el contrario si la empresa le va mal se va a ir para abajo no tan simple como eso entonces desde que cambié ese ese foco en mi estilo de inversión me hizo además además de hacerme mucha lógica los resultados se notaron se empezaron a dar y se los quiero compartir aquí rápidamente desde entonces la inversión se ha hecho mucho más fácil más lógica siento que ya no riego y cuando me meto en una acción me meto con la convicción con la seguridad de que le va a ir bien y generalmente se me ha dado los últimos tres años han sido espectaculares para mí entonces quiero compartir cómo es que yo estoy analizando las acciones cómo es que las veo y cuáles son las que las acciones que yo al menos me estoy metiendo y por qué me estoy metiendo considero que la bolsa siempre se da oportunidades el mercado a veces se porta muy irracional y ahí es cuando tenemos que aprovechar invertir fuerte esa es la forma en que se gana plata a largo plazo en este en este negocio y la idea eso ya sea si tú sabes de la bolsa has invertido en el tiempo la idea es que en este canal escucha una segunda opinión vea más menos lo que este fulano está viendo quizás te pueda parecer lógico quizás no quizás yo veo algo que tú no estás viendo y te sirve o por el contrario tú puedes también ver el vídeo y quizá opinar y ahí compartiendo ideas y si tú no sabes nada de la bolsa la idea es que tú vayas viendo cómo es el proceso de evaluación de una empresa hasta el punto en que tú tomas la decisión de invertir y ser ya dueño de la empresa tener poseer la acción a mí me da me da mucha pena escuchar gente que se mete en la bolsa sin saber apuesta por una acción que escuchó un amigo un fulano y pierde mucha plata por ejemplo en el caso de la tan que la acción valía 7 mil pesos bajó a mil pesos y no es que bajó mucho que más va a bajar de esta barata y compraban resultó ser que la empresa se fue a 10 pesos y mucha gente perdió mucho dinero entonces la idea es un poco compartir el conocimiento que yo he adquirido para que empiecen a invertir con sentido común y eligen buenas acciones y ojalá no pase el caso de la tan que yo ni la miré yo me aleje totalmente entendiendo lo que estaba pasando aquí se puede ganar mucho dinero así como se puede perder la única diferencia que para llegar a esos resultados diferentes el conocimiento y aquí estoy tratando de aportar mi granito de arena y compartir lo que sé con ustedes así que te invito a suscribirte a este canal para que juntos vayamos analizando las acciones que hay en la bolsa chilena ver cuáles son buenas oportunidades de inversión en cuáles definitivamente hay que arrancar y que en el fondo esto te sirva de conocimiento para que tú puedas invertir y ojalá ganar dinero como yo al menos lo he hecho ya que te sirva al menos mi opinión para para que tú puedas invertir con mayor convicción así que manténganse atentos al canal para los próximos días semana que voy a empezar a subir vídeo ya analizando las acciones a ver si alguno de ustedes le puede servir para que pueda hacer una buena inversión ya que estén bien nos vemos adiós